¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Yo soy Alan. Y yo soy Patricia. Y bueno, ma, qué delicia podríamos hacer para el día de hoy. Hoy, Alan, vamos a hacer la torta matera. Es increíblemente fácil, económica y muy rica. Solo con dos huevos vamos a hacerla. Nos sirve, como nos dice la palabra, para disfrutar con unos ricos mates. Esta torta es esponjosa y muy húmeda que le da su crema pastelera. ¿Qué te parece? ¡Me encanta, Alan, ma! Entonces, hoy, en Batalma, torta matera. ¿Nos acompañan? Para comenzar con nuestra torta matera, lo primero que vamos a hacer es la crema pastelera. En una olla colocamos la leche y la llevamos a fuego. En un perell colocamos la fécula de maíz. El azúcar, mezclamos un poco. Agregamos el huevo. Batimos nuevamente. Agregamos un poco de leche. Batimos hasta homogenizar. Una vez que la leche rompe el hervor, se la agregamos al perell sin dejar de batir. Cuando hayamos mezclado todo nuevamente, lo agregamos a la cacerola y sin dejar de batirla hasta que rompa hervor. Cocinaremos por un minuto más sin dejar de batir. Una vez que lo retiramos del fuego, le agregaremos la esencia de vainilla. Batimos hasta homogenizar nuevamente. La colocamos en una manga y la reservamos. Para nuestra torta, en un perol, colocamos el azúcar, le agregamos el huevo, la esencia de vainilla. Mientras vamos batiendo, le vamos a ir agregando la leche de a poco. Le agregamos el aceite y batimos hasta integrar todo. Una vez listo, le agregamos la harina enleudante tamizada. Y de a poco vamos integrando. Esto lo hacemos para evitar que se huele toda la harina. Luego, comenzamos a batir hasta homogenizar toda la preparación. Después la colocamos en un molde de 22 centímetros, previamente enmantecado. Luego, la decoramos con la crema pastelera, le podés dar la forma que más te guste. Y luego, la llevamos a horno, precalentado, a 180 grados por 35 a 40 minutos. Una vez pasado el tiempo en el horno, la pintamos con alnibar. Para hacer esta alnibar, nosotros utilizamos mismas partes iguales de azúcar y agua. La llevamos al fuego, hasta que veamos que se haya disuelto el azúcar. Y así queda lista nuestra torta matera. Esperamos que te haya gustado el video de hoy. No olvides suscribirte, seguirnos en nuestro Instagram y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.